En clínicas de Montería se recuperan los siete militares heridos en el atentado en zona rural de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Mientras en las zonas avanzan operaciones para ubicar a los responsables del ataque que además acabó con la vida de cinco soldados. Los familiares del soldado profesional Gustavo Paternina Moreno, uno de los cinco militares asesinados en el sur de Córdoba, hoy lloran su muerte. Tenía 27 años, era natural de Tierra Alta, Córdoba y deja a un hijo y a su esposa embarazada. Mi hermano era una persona muy divertida, con muchos sueños, entregada a su familia. En Montería, un suboficial y seis soldados profesionales que resultaron heridos en la emboscada reciben atención médica. Todos tienen un buen pronóstico, más que todo son fracturas, traumas debido a la onda explosiva. Inteligencia del Ejército está tras la pista de alias Camilo y alias Pirata, que pertenecieron al Frente 18 de las FARC y hoy estarían al servicio del Clan del Golfo. Están trabajando para el Clan del Golfo y que podrían haber realizado este atentado con artefactos explosivos improvisados contra las tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con el Ejército, los dos guerrilleros fueron capturados, pero un juez los dejó en libertad y al final de la audiencia habrían amenazado a los militares.